De tarde en coche capo trabaja, muy orgullosa vas a pasear Con la faltita muy recogida, porque tus piernas quieres mostrar Piernas que lucen coquetamente, medias de seda de color beige Que hacen más lindos los zapatitos que lucen tus infinitos pies Media fina de seda, las que tú adoras tanto Media fina de seda, de un misterioso encanto Y en la loca tentación de tus más íntimas querellas Esa loca de aquellas tan humildes de algodón Primero media, después vestidos, luego melenas a la garzón Son peros buenos, alatas finas y un cotorrito muy coquetón Pasas en auto, de noche al cine, barra corrida, loca ilusión Fueron las finas y medias de seda, las que causaron tu perdición Media fina de seda, las que tú adoras tanto Media fina de seda, de un misterioso encanto Y en la loca tentación de tus más íntimas querellas Desalocaste a aquellas tan humildes de algodón